Ya es hora de que la militancia de la fuerza del pueblo en el municipio de Santo Domingo Este entienda que aquí no hay alianza, que tenemos un candidato a la alcaldía y se llama Julio Romero. Ya es hora que nuestra militancia entienda que no es posible que un partido con un candidato fuerte pueda ceder su espacio para apoyar a un candidato débil. Ya es hora de dejar de escuchar voces desesperadas hablando de alianza. No podemos dejarnos confundir porque con Julio Romero, la ayuda de Dios y la fuerza del pueblo en Santo Domingo Este, venceremos. ¡A ganar un cobrado! ¡A ganar el 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 cobr